Es muy bella, habla de fábulas, leyendas de su estado natal. Ellos también regresan y voltean como al estudio académico y a las nuevas composiciones, digamos, de las naturales, esas muertas y demás. Esta es una pieza de Isar Huidin, en donde también encontramos este cuerpo fragmentado. Se dice que cuando los rostros no tienen ojos o carne o nada, quiere decir que nos están hablando para todos y está muy relacionado con la vida y la muerte. Y él ha usado en su trabajo mucho los drapeados de las telas. Es como casi teatral su obra, buenísima. Arturo Rivera, que es un artista muy interesado también en la medicina y está esta pieza que es bastante fuerte de Huidin. Aquí tenemos a Javier de la Garza, también Javier es un artista autodidacta. Estamos viendo estos luchadores de sumo y con una... independientemente de que sea autodidacta, un manejo de color, la forma y las sombras. Seguramente está también pensando en estas inquietudes de nuestra sociedad, en esta lucha de clases. Aquí también está un poquito de la muerte, la memoria, la imaginación. Es Miguel Carrillo, pero como ven aquí ya hay como mucho la parte académica, que sí están muy conscientes del cuerpo humano, de la proporción. Tenemos una pieza muy bonita, que aquí estudió en la escuela catalana y aquí, por ejemplo, el uso de la textura ya no requiere tanto el estar interpretando un paisaje específico, es más bien el sentimiento, la expresión, igual aquí con Rodolfo Nieto. Luca Bray es un artista que vive en Acumai, es un artista italiano, que le gusta poner mucho frases en su trabajo. Esta pieza se llama La semilla. Aquí tenemos a Miguel Sánchez Urbina y aquí a Erlinda Sánchez. Todos estos son piezas abstractas y que nos permiten ir interpretando lo que a nosotros nos dicen, los colores, las formas. Ella es una artista muy espontánea que casi cocina con la pintura. Esta obra es de Perla Clauce, es muy difícil hacer una pieza con blanco exclusivamente y se llama, me parece que Ventana de la Mañana o de Verano y es una pieza muy bella en donde ella también ahí se está arriesgando, poniendo en evidencia el lienzo y así ella montó su cuadro. Aquí sí se acuerdan que les hablé un poquito de esta inspiración de algunos artistas de otras corrientes internacionales, por ejemplo, Roberto Parodi, él era un amante de Louis Buffet, que es un artista informalista francés y que pintan casi como niños. Y lo que sucede es que el arte de posguerra está cuestionando mucho al ser humano y nos está volviendo a esa condición infantil en donde está él, pues de alguna forma, debatiendo y denunciando ese malestar que genera la guerra. Mi padre era el que les platicaba, por ejemplo, de Juan Soriano, que a pesar de que Juan es un artista de la generación, digamos, de Ricardo Martínez y de Manuel Felguérez, aquí está el diálogo con artistas mucho más jóvenes, pero porque su obra ya casi es abstracta. O sea, es una paleta muy limitada de verdes, unos tonos en amarillo y un poquito de azul, se llama El jardín de Gina. Bueno, aquí está otra pieza que se llama Después de la lluvia, casi podríamos oler la lluvia. Tiene una serie de contrastes muy sutiles. Aquí esta pieza es una caja de Mónica Castillo que habla obviamente de la feminidad y está poniendo en composición, digamos, el material artificial y los pétalos de estas flores y las hojas de las flores. Volvemos a esta cuestión de roles y demás. Esta pieza que problematiza sobre lo sublime que es la naturaleza se llama El cielo que llevamos dentro y es una pieza realmente poética. Sí. Es hermosa. Sin embargo, cuando uno escucha cómo se creó esta pieza, es muy shockeante porque esas pequeñas nubes que flotan tan bonitas, Yolanda las obtuvo al sacar, digamos, el negativo de los pulmoncitos, alveolos de unos animalitos obviamente ya muertos y este es el negativo. Hablándonos de la fragilidad de la vida, pero también cuestionando la modernidad, el mundo, qué está pasando, por qué nos hemos vuelto seres fríos, seres diferentes, seres artificiales. Y esta pieza se llama Paisaje, es una serie de sobreposiciones, muy, parece fácil, pero lograr esa imposición y esa belleza en esta pieza habla de un gran dominio de su arte. Es una pieza muy, muy, muy interesante. Por acá tenemos a Manuela Generali, ella también lleva muchos años viviendo en México. Y aquí es un poquito lo que les mencionaba, yo que están, los artistas están yendo hacia adentro, no es que estén representando un paisaje en la playa tal como es un paisaje en la playa, porque sería imposible que ahí hubiera una figura y que le estuviera robando el imán. vemos ahí unos barcos, digamos, a lo lejos, pero habla más bien de la condición de la mujer, de la sensación que se está viviendo. Acá tenemos un cuadro que es un cuadro muy, muy subgénero de Sergio Hernández, el oaxaqueño, estoy segura que han visto cuadros de Sergio, pero con otras temáticas, este cuadro se llama Argos, Argos viene de la mitología griega, que era un constructor de barcos, que nace justamente el velero Argos para ir a buscar el vellocino de oro. Las piezas son de Joilavid, igual son paisajes, aquí por ejemplo tenemos cinco figuras en la playa oesta, que es la playa rosa, y yo me puedo imaginar como cuando está uno con la puesta de sol, cuando de repente la arena hasta cambia de colores, y es más, son sentimientos y sensaciones que el hacer una representación idéntica del paisaje. Aquí tenemos a Roger Bommuth, Roger Bommuth también, que es de la generación de los primeros que vimos hasta allá en entrada, él es suizo-alemán y lleva muchos años también viviendo, en México, y él genera todos estos paisajes como selvas, en donde encontramos muchas veces a mujeres, entre todas esta flora y esta fauna mágica. Aquí tenemos este cuadro que a mí me encanta, que se llama El blanco invadiendo el negro, que es de Luis López López, Luis López 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 fue reconocido como premio nacional de arte 2012, y es un artista abstracto, un gran grabador mexicano, y creo que es muy bella su obra, esta también es una pieza muy bonita, de Cordelia Loeta, que es una ventana, y volvemos a esa introspección, a ese uso de los colores, y ellos, muchos de ellos, han ido de, digamos, de lo figurativo al abstracto, y a veces regresan hasta encontrarse en el medio, donde más a gusto se siente. Creo que ahora tenemos nada más un par de cuadros, que la verdad, de Víctor Guadalajara, que es de con un formato muy diferente, parecería como si fuera un ojo, este también es de Naum Señil, que es un artista, también han escuchado de él, se llama Censurado, y este cuadro, si lo ven, es de una pieza increíble, y él es, Raquel Tibor decía que Naum sentía la carga del mundo, este, físicamente, entonces que él aquí se representa como un niño, porque se siente un niño, al tener que sopesar todo lo que es, e implica ser un ser humano dentro de, desde el Ilamo.